Mami 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 Tú me vuelves loco Mami Tú me tienes loco Mami me gusta cuando te pones salvaje Y cuando mami tú misma te quitas tu traje Mami Wala 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 ¿Qué es inglés? ¿Qué es inglés? Yo estoy en inglés ¿Papimento? Porque la gente no entiende papimento Esto es la gran gran mierda Ahora estamos en Coimén ¿Qué es el moncáp? ¿Qué es el moncáp? Upper ¿ Вы qué? Ahora estamos en Coimén Esos primeros, precisamente Exactamente Yo voy a tener que ser. Ah, vamos ver. Si, si. No llame, no llame. Completo. Ya, no llame, no llame mucho. Ahora tú, este. Si, se metió aquí. Quiero decirle. Ahora vamos a comprar, primero que está para casa. Si te rie. Gracias. Pue este es. Aquí. Aquí. ¿Por qué te llaman? ¿Cómo te dromen? ¿Ese? ¿Ese solo? ¿Ese? ¿No? ¿Ese? 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 ¿Ese lo es la p terrena? Es oí ¿No? ¡Ese les snalan! ¿Ese? ¿Ese seしbos? ¡Ese a decir! ¿Vale, estoy diciendo, ¿ ¿Para qué? ¿Vale, guay? Oh my goodness ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!